Bueno, y con el título de lo que me han encomendado que os cuente es en robótica nacida de, eso, del lector de pantalla, entonces, pues paso directamente a enseñaros cosas. A enseñaros algunas muy sencillas, con la intención de que captemos qué enorme cantidad de reflexión técnico-informática puede haber detrás de una máquina sencilla. Si le haces así, y él, a más velocidad, y bien, cuando lo compras, lo compras porque te gusta el juguete, no porque pienses que ahí detrás puede haber más cosas. Entonces, lo primero que añadí fue esta varilla, que es para alargar la palanca. Voy a ponerlo aquí, y con eso alargamos la palanca. Primer reto, simplemente que el ordenador gobierne a esto. Voy a deciros la secuencia de retos que han surgido de aquí. Segundo reto. No os voy a decir toda la secuencia de golpe, pero sí me prometo comenzarosla entera. El segundo reto es conseguir que, cuando ya esté girando a cierta velocidad, y las barquillas estas que llevan a los que están en las sillas voladoras estas, ya estén como a esta altura por la fuerza centrífuga, entonces, que no corra tanto que peguen las de arriba, ni tan poco que peguen las de abajo. Entonces, que vaya a una velocidad contenida que no sea ni excesiva, ni excesivamente baja. Y es un reto complicado. Le vamos a decir que avanza 500. ¿Qué vamos a hacer? Hacer una raya gorda, y esa raya gorda, que la vea esta célula fotoeléctrica, esta célula sensible a la luz, está por ahí, ya está conectada, el elemento sensible a la luz es este, a ver si lo oye el micrófono... No, pon solo av, podemos escribirlo con la previatura. O sea, que cuando le da la luz, se abre y cuando no se cierra. Bueno, av, espacio 500, espacio, ah bueno, ponlo debajo, enter. Espera, 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 un poquito, espera, zona, espacio, 100, ahora veremos cuánto es eso, enter. BP quiere decir borra pantalla, BP, enter, espera, espera, 100, otra vez, ya veremos si eso nos sirve para lo de ahora o no. Bueno, pues, vamos a ejecutarlo. Entonces, ponte abajo de todo, escribe aquí, enter. Bueno, ya ha hecho eso, y lo ha borrado, ya tenemos mucho. Ha hecho eso, y lo ha borrado. Claro, ahora ponte a continuación de ese ti, dale a enter ahí mismo, y ya lo hace otra vez. Claro, tendríamos que estar dándole constantemente a ti. Entonces, podemos hacer que el ti esté incluido en el propio programa. Ya se está repitiendo. Bueno, pues ya podemos llevar la célula esa sensible a la luz a este mismo sitio, así te va a molestar un poquito. Entonces, pila y este cable van a ser unidos por los dos cables que vienen del relé. Luego, uno de ellos va a la pila y el otro va al cable que se ha quedado suelto. Y ya hemos terminado. Parece que tiene poca fuerza para tirarte el... Voy a llevarle un poco más allá el apoyo. Y a lo mejor logra hacer más fuerza. Es decir, a la palanca voy a aumentarle el brazo de potencia. A ver ahora, míralo. Ahora se va hacia allá y vuelve. Daros cuenta de cuánta tecnología ya estamos utilizando. No es lo mismo que... Ah, bueno, ¿y eso para qué sirve? Para que no tire con tanta fuerza. El soplillo que hay detrás del motor. Mira a ver si lo logra que ya... Si lo pongo más grande, va mucho más despacio. Y si lo pongo sin nada, tira con demasiada potencia. Es un tranquilizador de motor. Bien, pues veis, ahora tiene tanta fuerza que las sillas voladoras están en su máxima fuerza. Para que no la voy a llevarlo. La casa. Bien. Pues vamos a hacer... Vamos a intentar que se quede... Es decir, que no tire tanto para ver si se nos baja ni se nos queda entre las dos marcas de las pinzas esas de pelo Venga, pues le hemos dicho, avanza y es cuando ha hecho esa raya Espérate y luego borra la pantalla Y luego espérate y luego vuelve a empezar O sea que hay esas dos esperas, la espera de encendido y la espera de apagado Bueno, pues vamos a hacer que la espera de encendido no sea tan grande para que no avance tanto ¿Veis como ahora tira bastante menos? Hay que darle un minuto así para que coja la velocidad, su ritmo de trabajo y a ver así hasta donde llega A ver si ya con esto no le da un cacharrazo, le da, le da Hemos de quitarle un poco más porque va demasiado deprisa Yo me callo y ya lo hace todo Hazle que vaya más despacio Prueba Perfecto Bueno, pues esto es programar un robot Estos modelos tan sencillos son los que quedan en la mente de los alumnos Si a un niño le privamos de esto Que nos corten un dedo de la mano No somos profesores si hemos privado a un niño de esto Esto es necesario que estén las... Si les hemos enseñado a sacar raíces cuadradas o cosas por el estilo Eso lo tiene que saber cualquiera Y si no estamos matando vocaciones para muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!